La medicina forense es la rama que aplica a todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para asistir a los jueces en los tribunales para administrar la justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de muerte mediante el examen del cadáver. Según las denuncias que hemos recibido, pese a la importancia que reviste esta ciencia, los médicos forenses han dado una voz de alerta, pues afirman que viven un drama debido a las condiciones en las que ejercen sus labores. Así que veamos. En este programa de enero de 1989 hicimos un trabajo sobre el hallazgo de un cadáver en la llamada Cueva del Diablo del Parque Mirador Sur. Las autoridades incineraron el cadáver borrando así todas las evidencias que pudieran permitir determinar si hubo manos criminales y la identidad del muerto. Luego de la transmisión del programa nos contactaron porque creían haber conocido a la víctima, a quien se identificó como Israel, un hombre que esta familia había creado durante su infancia y que el último día que fue visto con vida llevaba puesto un pantalón muy similar al que tenía el cuerpo que había sido encontrado en la cueva. En aquel momento, oigan el comentario que tenemos sobre la situación que se presentaba en ese entonces. Hay muchos otros detalles que se pudieran conocer que confirmarían oficialmente y con certeza la identificación del cadáver si hubiera existido una autosia como manda la ley. Precisamente, no había en nuestro país un organismo de medicina legal como tal. Los cadáveres eran llevados a las morgues de los hospitales si no estaban en descomposición. Y es así como este caso quedó impune. A raíz de esta situación, pocos meses después, se crea el Instituto de Patología Forense mediante el decreto 58-89, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, con la función principal de realizar autosias judiciales conforme a lo establecido en la ley 136 del 80. Señores, con años de atraso en referencia a otros países de la región, que ya contaban con organismos de medicina legal como Costa Rica desde 1965 y Puerto Rico desde 1940. En una medida que no se entiende, en el año 1999, en lugar de ser dependencia de la Procuraduría General de la República, pasa al Ministerio Público de Salud Pública. Casi 20 años después, mediante la ley 454-08, se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana, INACIF, órgano técnico dependiente de la Procuraduría General de la República, pero con funciones independientes para analizar las evidencias, entre ellas cadáveres, pequeños indicios o trazas de armas de fuego, casquillos y proyectiles, así como las drogas y sustancias controladas decomestadas en toda la geografía nacional. Son los dos entes de mayores pruebas. Una, porque lo hacen a nivel orgánico con los cadáveres, y otra, a nivel microcópico y de laboratorio, a nivel tecnológico, como es INACIF. Cuando uno piensa que la modernidad ha llegado, en un país que se afana tanto en su desarrollo, en la persecución del crimen, nos encontramos con grandes y elementales deficiencias que demuestran que el sistema forense dominicano no es una prioridad. Lo que yo describa con palabras no es ni un 10% de la situación que esos forense pasan. Al menos así lo plantean algunos médicos especialistas del área, incluyendo uno que quiso proteger su identidad, quienes denuncian que es todo un reto desempeñar estas funciones en las actuales condiciones. Deplorables, dígase los médicos forenses, deplorables. Tanto los de levantamiento de cadáveres como los que hacen autopsia en el departamento o instituto de patología. Falta de instrumentaria, falta de incentivos, y falta de una estructura realmente adecuada para la realización de autopsia y para la realización de evaluaciones físicas en las fiscalías. Porque están trabajando en ambulancias, en unidades, sin aires acondicionados, contaminadas, altamente contaminadas. Nadie que nos proteja, pero sin embargo de noche, cuando tú sales a hacer un levantamiento, te encuentras que la centella no funciona, pero también las luces delanteras funcionan, no funcionan. Logramos acceder con una cámara oculta al Instituto Nacional de Patología Forense, doctor Sergio Sarita Valdés, como se llama ahora, y la verdad es que el estado de la infraestructura física y las condiciones en que los médicos trabajan allí son alarmantes. Decenas de frascos con tejidos amontonados en el suelo, con un olor insoportable, en espera de ser observados en el microscopio. Nos dan la bienvenida y un adelanto de lo que más tarde constataríamos. Los médicos denuncian que la falta de insumos va desde un simple gel antibacterial y alcohol hasta los suministros y utensilios para examinar los cadáveres. Las neveras, donde se conservan los cuerpos que aún no han sido reclamados por los familiares, están a falta de mantenimiento. Aquí, nuevamente, el olor es insoportable. Los equipos de radiología están completamente obsoletos, pues datan del año 1998. Hubo cierta mejoría hace 20 años atrás, pero se ha quedado en los 20 años atrás. Todo debiera estar en acero inoxidable, debiera tener más de dos aire acondicionado, la instrumentaria debiera ser mejor. Una tijera que no corte, afecta la calidad de mi autopsia. Actualmente, el instituto se encuentra en proceso de reconstrucción. Tiene como un año y medio, creo. ¿Por el COVID? Se paró por el COVID y luego tomaron otro pretexto para parar. No hay presupuesto. He venido aquí, luego una persona autopsia, no baja las fotos en la computadora, que hace las carpetas y todo eso. Por aquí comemos. ¿Qué hacen nosotros? ¿Aquí ustedes estudian y todo? Sí, todo. Cada vez que jueguen, cae algo por ahí. Además del Instituto de Patología Forense, la unidad de cadáveres en descomposición del cementerio Cristo Redentor nos escapa a la podredumbre. El cementerio, la unidad está en condición que se está cayendo. Mis compañeros viven prácticamente haciendo autopsias que ahora hay agua, pero en cinco minutos se va el agua. El Cristo Redentor de la alcaldía, que a cada rato nos viven tirando piedras, a cada rato nos viven amenazando las personas que viven alrededor por el mal olor. Y las vicisitudes denunciadas por los médicos forenses continúan, cuando ni siquiera tienen protección a la hora de ir a un juicio o a levantar un cadáver. El médico forense que va a la audiencia va solo, sin seguridad. Y muchas veces lo que tú declaras en la audiencia puede perjudicar al imputado, puede perjudicar al imputado y el familiar te está viendo que eres tú. Y hemos tenido casos en que familiares han amenazado al médico forense. Y cuando llegó el COVID, por supuesto, tampoco fueron protegidos, a pesar de que forman parte de ese personal de primera línea que puso en riesgo la vida de los médicos en la batalla contra la pandemia. Aseguraron que el protocolo de Inasif y patología forense fue nulo, al no proporcionarles los trajes de bioseguridad y otros insumos necesarios para librar esta guerra sanitaria mundial. El área médica da pena, porque te puedo decir que si se ponen a sembrar, a cultivar esa área, pueden hasta que encuentren la nueva cepa, porque todos han estado reinfectados, tanto choferes como médicos. Da vergüenza que República Dominicana, siendo un país que maneje buenos recursos, esté por debajo de Guatemala con relación a infraestructura, esté por debajo de El Salvador con relación a infraestructura. Lamentablemente, este no es el único desafío que tiene la única escuela de médicos forenses del país. Los residentes no están viendo muertes violentas, o sea, no están viendo muerte con diagnóstico de disparo, no están viendo estocadas, no están viendo estrangulación. Atribuyen esta situación a que en la actualidad el INASIF es la única institución que está examinando muertes violentas, mientras que la labor del Instituto C. Josarita Valdés se ha limitado a analizar los fallecimientos por causas naturales o de interés epidemiológico. Es desde el 2016 que no sale un médico forense graduado para lo que se hizo. Pero no solo es el Instituto Nacional de Patología Forense que se escapa de esto. También las regionales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, no se encuentran en un estado adecuado, ya que no tienen su propia área de etanatología, o sea, donde hacer las autosias médicos legales, y están arrimados a los hospitales. En Asua estamos en el Taiwán, arrimados con una sola mesa, con una nevera que nos sirve. En Santiago estamos arrimados al hospital regional Arturo Grullón. En San Francisco estamos arrimados también al hospital con una sola mesa de autosia. Otra anomalía denunciada por los forenses está relacionada con las direcciones generales de INASIF, Francisco Manuel Gerdos Rosales, y del Instituto Nacional de Patología Forense, doctor Sergio Sarita Valdés, dirigida por Santo Jiménez Páez, designado el 1 de febrero del 2008. Y en el caso del director general de INASIF, consideran que su designación, que por cierto fue en el año 2008, cuando se creó la entidad Viola, el artículo 10 de la ley 454-08. Si él no es forex, él no debe dirigir a INASIF. Según la página web institucional, el titular de la institución es un ingeniero industrial, con maestría en alta gerencia, entre otras certificaciones en diferentes áreas. Establecen que también se viola el artículo 9 de la ley que ya mencionamos. El ingeniero Rosales, en su calidad de secretario general sin derecho a voto, no ha convocado al consejo directivo integrado por seis funcionarios que van desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta el director general de la Policía Nacional para elegir mediante concurso al director de la institución que puede durar tres años renovables en el ejercicio de sus funciones. O sea, dígase, la institución tiene formado aproximadamente 13 años y tiene 13 años con un director, con cambios de gobiernos distintos, pero funge el mismo director con las mismas subdirecciones y sus dependencias. ¿Pero qué impide que el cambio de directores sea efectivo según esta denuncia? Yo pienso que ni los que dirigen esas instituciones que yo te mencioné saben que pertenecen al consejo directivo, tal vez porque la dirección o tiene miedo de que lo quiten o esconde algo, pero no sabemos. Solicitamos entrevistas con los directores de patología forense e INACIF para que aclararan estas denuncias. Rosales quedó de enviarnos una respuesta a través de WhatsApp y Santo Jiménez Páez nos remitió a hacerlo a través del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, trámite que realizamos sin ningún resultado. En ambos casos aún estamos en la espera. Ahora, la pregunta del millón es, ¿lograría la designación de nuevos directores de estas instituciones solucionar la situación que hemos descrito? Esto genera opiniones encontradas. ¿Cómo esas irregularidades se eliminan? Cambiando las direcciones, todas, incluyendo las subdirecciones. Pudiera ser un avance, pero no sería un avance tan significativo si las condiciones se mantienen igual, si los presupuestos para dichas instituciones se mantienen igual. Yo creo que el problema va más allá de un cambio de dirección, sino que realmente los gobiernos le interesa el avance de la ciencia forense. ¿Pero cuál es el presupuesto de estas dos instituciones? Buscarlos en la página de transparencia de cada una de ellas es imposible. Solicitamos la información al Viceministerio de Garantía de Calidad de Salud Pública, quien nos dijo que el presupuesto contemplado para este año es de 146 millones de pesos para el Instituto de Patología Forense, quien tiene 14 médicos nombrados, 3 patólogos, 6 forenses y 5 odontólogos, que recibe el apoyo de 4 o 5 residentes por nivel académico. Mientras, el presupuesto de Inasif para el 2021 asciende a más de 209 millones de pesos, con aproximadamente 121 médicos, de los cuales 50 son forenses con especialidad. Los restantes son legistas, técnicos formados mediante entrenamiento y talleres. Según datos de abril de este año, República Dominicana apenas cuenta con 135 médicos graduados en medicina forense y el 40% de estos no logran ejercer la especialidad por falta de oportunidades y quienes lo logran ya hemos visto en cuáles condiciones lo hacen. Además, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Público son las únicas dos fuentes de empleo para estos especialistas. Médicos certificados en medicina forense con posgrados ganan entre 30 y 50 mil pesos. Sin embargo, empleados denuncian que profesionales de la medicina que no están formados en el área deben ganan salarios hasta de 80 mil pesos. Esta especialidad ha concitado mayor demanda con la pandemia. Sin embargo, no concita el interés de los estudiantes de medicina en certificarse en forenses. Y ahora sabemos que se debe a esto. La cara principal es el médico legista forense. Sin embargo, al médico legista forense es al que menos importancia se le da, al que menos se valora y al que más se maltrata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!